Vamos a continuar con más porque en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Seguro Social de Salud informó que a través de la línea 107, opción 6, se atendieron 3.272 llamadas relacionadas con casos de violencia hacia las mujeres. La línea 107 es un servicio gratuito y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Y brinda atención a aseguradas y no aseguradas en todo el país. Las llamadas registran denuncias de maltrato físico, verbal y psicológico. Y en el caso de aseguradas, estas son derivadas al Centro Nacional de Telemedicina, Senate, para recibir teleconsultas psicológicas especializadas.